María Chibuda en algunas ocasiones de manera muy responsable en este programa se ha quejado sobre la unidad del COBA, que es la unidad como antirruido, que trabaja en conjunto la policía creo que con la Procuraduría General de la República, creo que es una comisión que funciona mixta, el COBA intervino o interrumpió una fiesta de Fran Reyes ahora, creo que fue por los predios de Puerto Plata, sucedió con Antonio Santos también en una actividad y entonces el vídeo me lo enviaron de Fran Reyes cantando cuando llegaron, Fran ahí veo que se expresó de una manera, él dijo yo soy militar también, a los militares, vi una actitud de Fran un tanto desafiante y prepotente, Fran no es humilde nada, no es humilde nada, no sé que no, ah, pasate por ahí, por la fiesta, tú no estás en Puerto Plata el fin de semana, sí, pero esa es su personalidad, él es así, bueno el caso es que las autoridades están para hacer cumplir la ley, sí, pero estamos hartos del abuso, estamos hartos, está bien, tú vas para allá, las autoridades están para hacer cumplir la ley, por ejemplo, ahora vi mi amiguita Mara, me envió el otro día una, los horarios establecidos de la santa, lo nuevo, de que ellos cierran por ejemplo a las doce un día y otro día hasta las dos de la mañana, correcto, pero ellos se lo comunican al público y me imagino que se lo comunican a los artistas que van a cantar, claro, y quizás lo estipulan en un contrato, sí, porque no puede el artista pagar ese precio, claro. En el caso de Fran, él dijo al público, le dijo ahí, que él estaba contratado para cantar hasta las cuatro de la mañana, llegaron y yo no sé por qué esos militares que llegaron ahí no hablaron con los organizadores o los dueños del establecimiento y no directamente con el artista, habla con el dueño del establecimiento o el organizador del evento y no con el artista. Pero para tú llegar al artista tiene que pasar por la gerencia, obligatoriamente, para llegar al artista pasa por la gerencia, la gerencia interviene, si la gerencia tiene un permiso para las cuatro de la mañana, muestra papel, yo tengo mi permiso hasta las cuatro de la mañana, de lo contrario, hay que cerrar el negocio. Señores, hay que cumplir las leyes, si es hasta las dos, es hasta las dos. Pero hay permisos que permiten. Ellos no tienen que hablar con nadie. Ah, pero que hay días especiales. Si hay días especiales, entonces le corresponde al dueño del local de la actividad y decirle, miren, nosotros tenemos un permiso especial que nos permite operar hasta las cuatro de las cinco. Ahora bien, se están pasando porque las últimas veces que he estado en centro de vidas, que expendió vidas alcohólicas, lamentablemente han llegado con bombas y aires de eso de gas paper, gas paper, exacto. Horrible, horrible, porque estuve en un establecimiento de las bombas lacrimógenas donde se fue un millón y pico en cuenta, en cuentas de clientes. La gente se fue, la gente se fue. Mi amor, es que empezaron a tirar bombas y la gente tuvo que correr. Ah, pero entonces ahí se está aplicando un protocolo, por lo menos ese que tú viviste. Lo viví. Es un protocolo, mi hermano, que sonó. Mira, si no por un chico, perdón, de reconocido, que me entra al baño, yo me muero ahí. Mira, yo te voy a decir algo. Hay que ser considerado con esa clase. Te voy a decir por qué. Porque con el COVID, ellos fueron los más golpeados. Señores, y en cada discoteca hay un equipo de trabajo, entiéndase, camarera. Con empleo manía. Con empleo manía, que sufrió muchísimo con el COVID. Fueron muchos los dueños de negocio que se vieron en la obligación de cerrar su establecimiento por el COVID. Entonces, hay que ser un poco permisivo, porque esos dueños de negocios están ahora mismo tratando de recibir alguna ganancia de lo que se perdió con el COVID. Hay que ser un poco conscientes. Pero es que lamentablemente hay leyes. Y es para todo el mundo las leyes. Sí, pero tú no puedes apretar el pueblo así tampoco. Y cuando tú dices que por qué a Frank Reyes y no a los encargados del lugar, porque ya tú dijiste que él es militar y fue de afrentoso. ¿Qué o qué? ¿Y si había sido Romeo? ¿Y si había sido Romeo? Ahí está. ¿Y si había sido Romeo? ¿Qué tú dices? ¿Perdón? Si había sido Romeo también. Yo quiero escuchar tu explicación. Antes, me gustaría que una de las cámaras de acá salga en vivo. ¿Qué? Ahora, ahí, a las afueras del edificio. Ajá. Ah, pues entonces, simultáneamente transmítame, porque ahí está Ronnie, amotinado. ¿Aquí al frente? Ay, qué sabe. Ronnie, men, está amotinado ahí, amotinado ahí. ¿Por dónde está él? Ahí afuera, esperándote. Yo voy para allá ahora. No, pero a mí que no fue a buscarte a ti. Me envía la publicación ahora mismo que él fue a buscarte. No, no, pero no hay que buscarme tan lejos. No, porque no está lejos, está ahí abajo. No, porque no tiene que venir a esta casa ajena. Que me espere ahí en el parqueo. Tú estás bromeando, Robert Sánchez. Ronnie Jiménez está ahí afuera. Necesito una cámara simultánea. Que me espere ahí en el parqueo. Como tenemos la mejor tecnología a nivel de plataforma, ahora mismo yo necesito la cobertura de eso. Pero graben cuando yo baje. ¿Le entra galleta? Graben ahí en ese momento. Perdón, pero tú también vas a coger colita. No, señores. ¿Qué haces Ronnie? Espérate, espérate. Déjame llamarlo. No se ríen. Es una situación muy seria. Si Ronnie está ahí abajo, provocando una situación violenta. No, espérate. No, no, no. Pero no podemos promover la violencia. No, no, no. Promover la violencia. Rompele su boca. ¿Tú no vas a bajar? Oh, ¿cómo que no? Yo desde que acabe esto. ¿Hace un ring ahí abajo? No, dale dos polegazos. Pa, pa, pa. Galleteado. Ay, mi madre de José Ángel. Dios mío. Vamos a continuar con el tema. Entonces Frank Reyes va y le dice a la autoridad, yo soy militar, de una manera desafiante a la autoridad. No está bien, porque no está fungiendo allí como militar, está fungiendo como artista en un escenario. Entonces la parte de Frank tiene que bajarle tres o le subimos cuatro. Claro, le baja tres o le subimos cuatro. Como la vieja de Baní. Sí. Porque imagínate tú. A mí me parece eso que fue Frank que se puso de sabroso, de que yo soy militar y que yo soy, que yo atento a mí. Porque yo quería, atento a que soy militar y que abusar. No, pero ahora mismo la policía está de una manera que dice, entra directo, medio a medio, dice el artista, te bajaste, ya, apaguen la música. Es que está correcto, está correcto. Claro, ellos están en lo correcto, pero cuando hay un horario establecido, supone que a las dos de la mañana tiene que estar cerrado, obvio, las discotecas mínimo a las 1.30 de la mañana deben de haber pasado las cuentas a los clientes para que se liquiden las cuentas y la gente pueda salir. Pero la gran pregunta, José Ángel, es si ese establecimiento tenía permiso, ¿dónde está? Es la buena pregunta. ¿Por qué ellos tuvieron? Pero que el artista no tiene culpa de que a él no se le haya comunicado eso. ¿Quién tiene que resolver eso con el COBA? Gerencia. ¿Son los dueños o los organizadores, Tommy? Entonces, ¿pero por qué él saltó? De que yo soy militar. Frank dijo, yo soy militar también. Yo soy militar también. Afrentoso. Señores, hay que ver de qué manera. Ahora se sintió agredido. De qué manera ellos abordaron a Frank Reyes. Hay que ver también. Ahora, fue de una manera, yo lo vi un poco decente, lo vi decente. Tampoco, una acción. Yo tampoco vi ahí algo desproporcionado, ¿no? Mira, aquí hay un problema con las figuras públicas. Que el hecho de ser figura pública entiende que tienen todo el derecho de irrespetar a los cuerpos castrense. No todos. Hay un grupo, hay un grupo que lamentablemente no respeta y hay que respetar. ¿O no? Hay que respetar los uniformados. Lamentablemente hay que respetar. Tengo a Ronnie al aire. Lo vamos a hacer por aquí, por esta vía. Déjame ver. Ronnie, saludo. Ah, es que se fue de ahí. Ronnie, ¿cómo tú estás? Todo bien. ¿Cuál es la situación, Ronnie? Que me dice que tú llegaste hacia las instalaciones de los Fox Media Group. ¿Detrás de quién y cuál es la situación? Así es, así estoy aquí abajo, esperando a Mariachi, que anda diciendo en los grupos de WhatsApp de sus compañeros que él me va a partir la boca, que él tiene unos secuaces, que me va a mandar a darme una golpeada. Entonces, que él no tiene que mandar a nadie, que venga y me va de aquí, que estoy aquí abajo dispuesto a lo que él quiera. Pero una cosa, ¿y tú tienes prueba de eso? De que Mariachi... Claro, él lo que no sabe, que todo lo que él manda, los grupos que él está, eso me lo reenvían a mí, ¿me entiendes? Entonces, él cree que tiene amigos, por eso no sirve a nadie, mi hermano. Ronnie, pero no sería bueno... Hablando pila de mierda. Pero espérate. Porque, mi hermano, yo estoy hablando de la verdad. Espérate, espérate, espérate. No, 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 páralo. Este es mi espacio. Cucaracha, busca tu seto nuevamente. Si tú estás allá abajo, yo voy a bajar. No, no, pero pérate tu boca yo. No, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Qué vehículos tú tienes? Si esos vehículos no son tuyos, son prestados. Está bien, espérate. Si tú viajes en avión privado, si esos aviones, lo que te dan es bola, ti, boltero, tú la bola. Ey, un pájaro herido. El pájaro está herido. Pero el pájaro quiere estar aquí sentado, ey. El pájaro vino a buscar su view. Ey, ey. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. El pájaro nunca subió. Que tu familia supiera, con el maquillista que tú estabas. El pájaro nunca subió. Ronnie, Ronnie. Ronnie, oye una cosa. Ay, el pájaro está herido. Vamos a tratar de mediar. No. Que es nuestra posición. Por lo menos la mía. A mí no me interesa que haya ningún tipo de... El pájaro herido. ¿Por qué cuando él me ve, él me saluda, ese maldito lambón? F***, que tiene... F***, que no quiero... Ahora, hay un empleo aquí. Ya, ya, se la arreglé. Hay un empleo nuevo aquí. La doña que da café va de vacaciones por tres meses. Tráiganlo de café para que vas. No, porque él es comunicador. Oh, ¿él es comunicador? Él es comunicador. Por el trabajo aquí, que él quiera, a la mala. Pónganlo de café. Cuando la gente venga, dale café. Yo soy... Ronnie, que no es a la mala que tú trabajes aquí tampoco. Pues no obligado. Pero que una cosa no tiene que ver con la otra, mi hermano. Pero obligado. Están equivocados, todos. Todos ustedes están equivocados. Una cosa no tiene que ver con la otra. En eso le tengo un comentario. No tiene que ver que yo quiera participar ahí, mi hermano. Y está aquí. Ya yo sé que... Está ahí abajo. Pero, espérate. Pero, espérate. Y ya eso es todo. Al contrario, estoy agradecido con la plataforma y ya. No tienen que agarrarse que cualquier cosa que yo haga es porque yo no quiero estar ahí. Pero por lo menos... Las cosas no son así. Pero por lo menos con... Pégalo. José Ángel, que tiene su vaina conmigo y vaina. A mí no me importa nada de eso. El hecho que él trabaje en un programa de parándula, yo acepto cualquier opinión que él haga sobre mí. Él no tiene que prohibirse de nada. Como dijo ayer. Una cosa. Él no tiene que prohibirse de nada. Yelida tampoco. La Verdi tampoco. Ninguno tiene que prohibirse de nada. Cada quien habla lo que quiera. Pero mención. Por eso es que todos ustedes, ninguno sirven porque ustedes no saben hacer parándula de verdad como la hago yo, mi hermano. ¿Y en cuál medio tú estás ahora mismo? Ustedes lo que están ahora mismo es lambiéndole a un pila de artistas porque no saben hacer un comentario que valga la pena. Yo quiero que te escuche a Tommy. ¿Puedes escuchar a Tommy? Dale. Lo que Tommy diga y no diga. Señor, pero escucha. Pero retrasado mental. Haz silencio y escucha. Ya hablaste de toda tu pila de zika. Toda tu porquería hablaste. Sin embargo, no sabemos hacer, pero aquí en este programa está José Ángel, está en realidad, está este niño, tú y yo. ¿Dónde tú estás? En San Brasil. ¿Cómo estás? Otra abajo, pájaro. Ah, ya no lo quieres. Está ahí abajo. No, está aquí ahora. Pájaro, no te vayas que yo voy a bajar, ¿oíste? Pájaro, no te vayas. No te vayas, Marcos Pájaro. Te va a poner juicio por ti en tu vida. Y por ejemplo, con Tommy, ¿qué pasa? Porque Tommy dijo que fue compañero tú o que te conoció hace unos años y que no había ninguna situación. Claro, porque Tommy... No, a él le molestó que yo dije que no tiene background. Este pájaro no estudió nunca. Porque Tommy sabe que él tiene una cola muy larga que lo pise. Yo no tengo cola que me pise. ¿Cuál es la cola que tengo yo larga que me pise? Pájaro, dila aquí, aquí en el aire, dila, dila. Ey, al alfabeta, dilo. Te retó. ¿Habla? ¿Pero cuál cola? Que lo diga. Habla. ¿Tú eres el que más habla? ¿Habla de la cola? Ay, no escucha bien ahora. Escucha. Bastante cola que tú tienes que te pisen. Pero menciónala, menciónala. Ay, todos ustedes tienen cola que le pisen. Desde arriba hasta abajo. Todos tienen cola que lo pisen. Y tú no, y tú no. Ay, se acaba de abrir una vacante nueva. Tócame una cola que me pisen. Bájaro, acuérdate de cuando te llevaba a los show en Nueva York que se me perdió el dinero que ella estaba conmigo en el carro atrás. Solamente tú. Ay, qué mañón. Solamente tú, maricón. Y él estaba. ¿Quería que si lo dijera? Ya lo dije, ahí está. Qué mañoso. Ahora, no te vayas de allá abajo, oíste. Voy a bajar, pájaro. Te va a poner juicio. Pájaro, mierda. Loco, mierda. Quédate allá abajo. Retrasado, mental. Que quede todo grabado. Y una cosa. Por favor. Él sabe dónde yo vivo. ¿Por qué él tiene que venir a buscar aquí? Que tú sabes dónde vive el mariachi. Él es lo que quiere trabajar aquí a la mala. Que venga a limpiar baño para acá. ¿Cuál es la vacante? Hay una vacante nueva. Cuando tú entras ahí, échale alcohol a la gente. Echale alcohol y higienizarlo a la gente. ¿Pero qué él es comunicador? Lo malo es que Santiago no lo quiere aquí. ¿Eso es el problema? ¿Qué hacemos? Está derrivo, pájaro. Habla en base a ti. No habla en base a nadie. Ya suerte es el pájaro. Ya le estoy feliz. Habla por ti. Le estamos dando sonidos de pájaro. Voy a escucharte en los comentarios de otras personas. Le estamos dando importancia a Ronnie. Ronnie, que es nadie en este país. Ronnie, es nadie. Mira. Tú estás ahí y es gracias que muchos votaron porque sí. Porque ahí nadie te quería. Activo, amigo. Nadie te quería. Aquí, aquí. Aquí, acuálame. Acuálame. Aquí el final de tiempo en ese maldito programa. Perdón. Y tú no das número, pájaro. Perdón. Aquí en el... Tú no eres nada, tú no eres noticia. Entonces me critica a mí que yo sigo en todo el tiempo que yo trabajé en la maldita plataforma. Pero él está muy alterado. Ay, qué feo. Toda la maldita semana, pero estás fuera, pájaro. Tú no sirves para nada. Está ahí afuera. Tú eres el zambá de este programa, pájaro. Te buscaban para que te dieran golpe para grabarte y subirlo. Tú eres un analfabeta, maricón. Entiéndelo. Analfabeta. Analfabeta. Coca-Cola. Pájaro. Solitario, pájaro. Tú estás más solo que la una, maricón. Tú eres un pájaro solo en el mundo. Relájate y ubícate y agradece que estás montando este sonido en este programa a una porquería como tú. Ahora, el malo soy yo. Ya. Exacto, el malo. Eso es verdad. Ya, 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 ya. Ya, ya. Suéltese el pájaro. No, enfermo. Suéltese el pájaro. Tú no tienes dinero. No tienes dinero. Si te vas, maricón. Mira, si te vas de allá abajo, te busco donde te metas. Prepárate. Oye, que tú digas que no tienes dinero, Tommy. ¿Cómo le sabes que tú no tienes dinero? Ah, bueno, que él vive en mi casa. Él vive en mi casa. Bueno, es el pájaro. Pájaro que intentó hacer camisitas y la llevaron todas. Allá para un barrio. Tú no tienes un apartamento propio. No, no, no. No tienes dinero en el barco. No tienes nada. No tenemos nada. Ninguno. No tenemos nada. Ni familia. Aquí la única sin familia es tú, pájaro. Así que cálmese. Sí, no tenemos nada. Está sola en el mundo. Le estamos dando nada. Ronnie, ¿en qué vehículo tú andas? Aquí va para que lo veas. Señor, pero ¿qué vehículo te anda? ¿De qué color es? Exacto. Venga a buscar. Venga a verlo. Pero habla, pájaro. Ay, qué patrío, pájaro. Te estamos transmitiendo y estamos grabando. Desmóntate y sube. A ver si es verdad. Desmóntate y sube. Claro que sí. Claro que suba. Es la única vez. Pero vayan aquí. Él quiere entrar. Pero digo que no le tiene prohibida la entrada. Ah, él ya sabe que él subió como nosotros. Ella quiere que bajemos a ver el grupo para allá. Ya se venció. Ya, ya, ya. Ya se venció. Pues despídete del Tommy. Un mensaje final. Ronnie, Ronnie. Siga con los hogarrones allá en San Pedro. Un mensaje de todo. Espérate eso. Oye, Bernie. Pedí tu sonido que necesitaba. Oye, ahora. Él sigue hablando todavía. Yo estoy haciendo radio. Señores, atención, país. A la gente que está sintonizándonos ahora. Señores, hay una situación. Ronnie acaba de llegar aquí a la plataforma. Para la policía que venga. Se le siente muy alterado. Yo misma me siento un poco tensa porque él está dispuesto a muchas cosas. Claro. Está coronado. Está coronado. Lo que pasa es que Yelida lo conoce y quienes escucharon él está desproporcionado. Claro, está alterado. Y fuertemente armado. Pero está alterado. Fuertemente armado. Atención a la policía. Aquí hay... Yo no voy a bajar. Yo no voy a bajar. Yo no voy a bajar. No tiene nada que perder. ¿Qué tiene que perder? Yo no voy a bajar. Plumas. Se las voy a arrancar todas. ¡Oh, yo! Y con esas peles lenguas que ustedes le dieron. Vine a buscar su view. Hay que dárselo. Está ahí abajo. Aren, no me dijo en qué vehículo es. Atención a la policía. Está fuertemente armado. Vamos a traerlo de maquillista. Pero es la seguridad de aquí. Vamos a traerlo de maquillista. Que Santiago Matías no lo quiere en esta empresa. Pero es la seguridad de aquí. Tú vas a pagar lo que él rompa aquí. Que lo traigan este alto. Oye, vamos a hacer lo maquillista aquí. Él lo que quiere está aquí adentro, sea como sea. Él coge cuatro trompas mías ahí para que está aquí adentro. Por aquí adentro. Oye, oye. Como él está, él coge cuatro trompas mías por aquí adentro. Aquí adentro. Óyeme, aquí adentro que él quiere coger la trompa ahí. Voy para el 809-221-9494. Robert, le da los cuatro palos por aquí. Dile a Mariachi y a Laverne que no se pongan a discutir con Ronnie. Ronnie tiene un apartamento propio de donde va todo el mundo. La cabaña esa que está ahí en Villa, fulano de Italia que vive ahí metido. ¿Me entiendes? Una cabaña que pagan dos mil pesos. Imagínate cuánto le dan por esa publicación. A Ronnie, qué suerte es eso. Que cuando tuvo problemas con el sujeto, él parece... No, no, él tiene lo de él. A mí no me dio risa. ¿Él tiene lo de él? Yo voy para abajo a buscarlo. No, no, espera. ¡Mariachi! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está fuertemente armado! ¡Perdón! ¡La policía y la seguridad de aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tomi tú, Tomi! ¡No, no, no! Cuando acabemos... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Para cuándo? Esperamos que acabemos el programa para irme a... ¡Mariachi! Cuidado, él no está solo. ¡Chachita, tú eres un hombre! ¿Cómo tú quieres? Él no está solo. Él no está solo. ¡Mariachi no debe tener algo amado. También ha enterado. ¡No, no, no, no! ¿Qué él quiere? ¿Él no quiere pelear conmigo? ¡No, no! ¿Qué es tu problema? ¡Ábreme quieto, por favor! Eso va. ¡No pelea lo que él quiere! ¡No pelea lo que él quiere! ¡Ay! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! No se puede, pero no se puede. ¿Qué hacen que tiene un barco? ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡Mariachi! ¡Ahí está! ¡Mariachi! ¡No, pero, ¿dónde está? ¡Que venga! ¡No pelea lo que él quiere con un hombre! ¡Que venga a pelear con un hombre! ¡Va a hacernos trompar con un hombre de verdad! Para que le pueda ir ante abuso. ¡Que salga! ¿Dónde está él? A los pájaros hay que darle por la boca. A los pájaros habladores. Por eso no los respeto a todos. Que salga, yo te voy hacia abajo. Estamos en vivo, que salga. Vino a pelear que él quiere. No fue a buscarme a mí que él vino a buscarme. Es conmigo, tú quieres pelear, ven pelea conmigo. Suéltala, venle, suéltala, todo el mundo ahí. Venga, 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 venga. Venga aquí, ven tú, tú no quieres venir a pelear. No a pelear que tú quieres venir a pelear. Pero tú sabes, ni yo mismo, ¿cómo tú quieres? ¿Por qué tú vienes aquí? Tú lo que vienes a buscar, venga los views que das en esta plataforma. Tú lo que quieres, vienes a buscar los views que das en esta plataforma. Quieres, te estoy dando tu views, cógelo, Dilo para que tú veas que te rompe la boca. Dilo, cruza esa, cruza esa, cruza ese chaco. Yo lo que quiero que tú cruces, que si menciona nombre tú sabes que estás... Menciona nombre, para que tú veas cómo te lo aplican. Menciona nombre, tú lo que estás aquí ya, porque en eso tengo un ámbito de relajo. Te estás dando tu dibujo, tú chico. Síguelo ahí, sigue desarrollando, desarrollate. Te estás dando el rating, empezando el programa a ti. Desarrollate, dale ahí. Te lo estoy dando yo a ti, mi hermano. Que igual te tengo una propuesta de trabajo, ven como maquillita. El lunes, ven como maquillita. Voy a dar café. Es más talento que tú. Pero ven como maquillita, pero que aquí no hay más maquillita. Ven como maquillita mañana. Aquí, tú lo que quieres es estar aquí. Claro, tú lo que quieres es venir. Ven, 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 ven. Ven mañana a trabajar. Dime aquí a enfrentarte. No tiene las agallas de venir aquí cerca de mí, ven aquí. Yo no peleo, yo no peleo con homosexuales. No, la comunidad después me acusa. La comunidad me acusa de abuso. Lo quiero, prepárate aquí en la calle. Conmigo, ven. Conmigo, ven. Conquén sea lo hago. Eh, eh. Conquién sea lo hago. Ven aquí. Conquén sea lo hago. Te le robaste unos cuartos a la verga. Te le robaste unos cuartos a la verga. Dime a quién cuartos yo te robaste. Te le robaste unos cuartos a la verga. ¿Quién cuartos te robas a hacer? No se sentan estos villicos de fin a caer. ¿Cuántos te robas dinero a ti? Miren, un poquito tá bien,switá tocando que se... A mí no me importa, no me importa, no me importa, venga de aquí, dame gol de lo que quiera. No es porque si yo lo que quiere es que me den un poco sol para demanda. No le... Ahí a la Fiscalía. Pero yo que no lo tengo el poquito ahí... Ya está en eso, señores, está en eso. I lo fueron callas en mi. Yo soy la Pampara de verdad. Ojo, jo, 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 jo. Mariano, yo te vine a bailar en mi casa. Ah, pero a Ronnie tú no lo conocías, eres duro. No, eres duro, yo vine a bailar en mi vez. Ah, ok, ok, ok. El mejor maquillita que tiene este país, míralo ahí debajo.